Para fortalecer lazos culturales entre comunidades de Tlaxcala, el fin de semana en Ocotelulco se realizó la vigésimo cuarta edición de la Copa Mazzicazzi 2016. Se trató de un encuentro de grupos de danza de las localidades de Totolac. Elba Rosalba Pérez, coordinadora del evento, destacó el interés por el intercambio cultural. En este encuentro participaron seis grupos, seis grupos de danza que vienen a demostrar lo que ellas practican con gran esfuerzo, pero con gran entusiasmo en sus diferentes comunidades. Las personas adultas mayores tuvieron una activa participación con la presentación de diferentes danzas regionales. La gran importancia es rescatar la cultura, la tradición. Sabemos que las personas de edad es algo que inculcan también a sus hijos, a sus nietos, rescatar y ver que hay ánimo, que hay algarabía y que todo esto en marco de conmemorar la vigésima cuarta edición de la Copa Mazzicazzi. Algunas comunidades que se presentaron fueron los Reyes Quiahuitlán, Axotla del Río y Tizatlán, conmemorando también el 481 aniversario del escudo de armas de la actual bandera de Tlaxcala y Cédula Real para el Sistema de Noticias Anorales.